Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de como ocultar tus aplicaciones en Android Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos A veces puede haber aplicaciones que no queremos que aparezcan en la pantalla principal de nuestro dispositivo O que queremos ocultar por motivos de privacidad Tanto si tienes un móvil con sistema Android como IOS Podrás encontrar una manera de ocultar tus aplicaciones Hay diferentes métodos para hacerlo, desde crear carpetas ocultas hasta usar aplicaciones de tercero Así que si estás listo para mantener tus aplicaciones privadas Quédate porque en este video te contamos todo sobre como ocultar aplicaciones en Android Entonces una vez acá, queremos saber como ocultar nuestras aplicaciones en Android Ya sea por motivos de privacidad o porque vienen algunas aplicaciones en el sistema que no quieres ver Ya que no sirve de nada tenerlas ahí y pues tampoco te dejan desinstalarla Entonces la manera de ocultar aplicaciones es muy sencilla y yo te la voy a enseñar desde ahora Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a lo que serían las configuraciones Y una vez acá le voy a dar en, aquí está, aplicaciones ocultas Como puedes ver no salen de acá Y lo que vamos a hacer es darle aquí Y aquí vamos a poner aplicaciones ocultas, ok? Y que nos dicen las aplicaciones que queremos ocultar Y yo pues voy a ocultar algunas aplicaciones Las aplicaciones que voy a ocultar son las siguientes Esta que está acá, esta que está acá, esta, esta que está acá, esta Y pues más ninguno voy a ocultar esa también y esta que está acá Ok, ahora lo que voy a hacer como puedes ver tengo que aplicaciones ocultas Le voy a dar acá en las configuraciones y aquí me dice ocultar notificaciones Si también quieres que se oculten las notificaciones de tus aplicaciones Le vamos a dar acá y nos dice proteger los archivos privados con el bloqueo de aplicaciones Pero no queremos eso, entonces nos vamos a salir de acá Y tenemos aplicaciones ocultas Y pues la forma de ver esas aplicaciones ocultas sería de la siguiente manera Vamos a darle acá o vamos a hacer esto, ok? Vamos a poner acá y lo que vamos a hacer es poner nuestros dedos de esta manera Y lo vamos a así a expandir Y como puedes ver nos van a poner aquí la opción de aplicaciones ocultas Y para salir pues muy sencillo podemos hacer acá, darle acá para salir de aplicaciones ocultas O solamente podemos salir de ellas Entonces de esta manera podemos ocultar tus aplicaciones en Android Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós